Probando, uno, dos, probando Ven aquí porque siempre tengo Estoy recordando Yo no te puedo olvidar No sé qué voy a hacer Si no estás aquí Mi corazón se hizo mil pedazos Porque tú ya no estás aquí Yo te di mi amor Mi vida, mi corazón te di Te amé, te amé sin fin Y tú también me entregaste el corazón No puedo, no quiero Perderte Y esta es la cumbia Que me hace acordar de ti, mi amor Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Ven aquí porque siempre te estoy recordando Yo no te puedo olvidar No sé qué voy a hacer si no estás aquí Mi corazón se hizo mil pedazos Porque tú ya no estás aquí Y desde el 593 suena la cumbia romántica Dime amor, corazón, que no puedo estar sin ti Regresa, regresa, regresa Ven mi amor, no, no, no Corazón, no puedo perderte Gracias.